Muy buenas a todos jugadoras, bienvenidos a un nuevo día al canal de Kiki Como siempre os digo chicos, antes de seguir con el vídeo tenéis en la descripción la mejor y más confiable página de monedas ufifa.com donde os darán un 5% de descuento si apliquáis el código Kiki Un por ciento en dinero chicos, un descuento en dinero está muy bien Si queréis probar algún jugador de estos fantásticos, espectacular de FIFA como Ibrahimovic, Ronaldo y Messi Pues ya sabéis, comprar moneditas en ufifa.com, código Kiki y todo en la descripción Un tutorial de cómo hacerlo, todo, todo, todo está en la descripción Bueno vamos al lío chicos, ya habéis visto en la miniatura y en el vídeo, un top enfado chicos Para seguir adelante con esta serie vais a necesitar vuestra ayuda Pues está claro que si no hay enfado no hay vídeo En este primer capítulo he cogido unos cuantos enfados de la gente de la YUL Muy épico, muy bueno, donde me he reído mucho editándolo Espero que os ríe a vosotros muchísimo Y nada chicos, ya sabéis, si queréis salir en esta serie Pues enviadme un mensaje privado a Youtube con el link del vídeo donde tengáis el enfado Con el asunto top enfado, yo lo cogeré, si veo que no es una cosa así Como que no es un enfado real, como que es un enfado de ficticio Oiga, para salir en el canal voy a hacer un enfado ficticio No, tiene que ser un enfado real, un enfado que de verdad digas coño que enfado Para salir en el vídeo, pondré el enlace de vuestro canal en el vídeo y en la descripción Por si algún se os anima a suscribirse a vuestro canal Y así te pilláis algo de promoción Y nada chicos, os lo he dicho, que si esta serie sigue adelante, gracias a vosotros Dejad un like si la verdad os gusta, si os habéis reído con el vídeo Y nada, hasta el próximo vídeo Chao, chao Que viva el fútbol Chao Venga ya, pero si lo tienes, ¿lo quieres? Venga tío, por favor Si es que, todo tío, no hay forma No hay forma, es que no entiendo Pero si es que no me llamo ni una, tío Si es que no hay forma, si es que no tienen reflejo, tío Venga, venga Llévatelo también Con tu puñete a la madre ¿Pero qué es esa mierda? Todos los rebotes, tío Todo, todo Venga ya, pero que me controla Tío Me cago los muertos ya, tío Me cago los muertos ya del fútbol y del FIFA Y de su puta madre, tío Se viene el 3 a 2 de Mario Fernandinho Es que, es que, es que yo alucino, tío No me toquen la polla, tío No me toquen la polla El puto juego de mierda El puto portero de mierda De un millón de monedas que valía en su día Es que, qué asco, tío Qué asco de juego, de verdad Si, es que paso de jugar Es que paso de jugar Que esto es una, una puta mierda de juego, en serio Venga, a tomar por culo Me den por culo, madre mía Vaya tela Vaya tela Flipante, flipante, de verdad, eh Qué asco Cada día me da más asco el puto juego este Qué asco, tío Es que, qué asco Vaya portero de mierda Con un equipo sin química Sin física y sin puta madre Qué asco ¿Tú te crees que un portero de 900.000 monedas Un millón de monedas Puede hacer eso Puede hacer eso Es que, qué asco Claro que me da Pero por favor, tío ¿Qué pasa? Ya, coño ¿Qué puta mierda es esta, tío? Pero si es que no puedo dar ni un pase Ni una jugada decente Porque tardan un año, tío Joder Puto juego Es que lo reventaba ¿Dónde está la carátula? ¿Dónde está la carátula? Ojo, ojo, ojo ¡Hala! Empate de polla Empate de polla De esta polla De esta Si os ha gustado el vídeo De esta puta mierda Dejáis un like Que si no, me cago en la hostia puta Seguidme en Twitter Para decirme que si da de partido ¡Qué asco! ¡Qué puta mierda! Y me he gastado el dinero en Cristiano Y en todos estos Y Benzema, Yves Y todos estos Para que ahora Anden Vayan a velocidad de piqué Anden a velocidad de piqué Me gasto el dinero En las monedas Para que vayan Como si fueran piqué Soy Benzema Yves Ahora soy Benzema Yves Ahora soy Cristiano Ronaldo Que cuesta 2.300.000 ¡Eh, coño! Esta es una puta mierda Tío, ya está Es una puta mierda este juego Y se acabó Cada vez Cuanto más equipos cambian Peor Porque parece que Tienen sida en las piernas No sé Parálisis En las piernas Tengo parálisis Hola, soy Cristiano Y si me compro el Toti ya Vamos El Toti se pone así En el juego Se pone así en el FIFA Se pone así el Toti Y se pone a mirar el partido Se pone ahí De espectador De modo espectador ¿Para qué queréis monedas? ¿Para qué queréis monedas? Si es sida Si cada vez que compras Es sida Vamos a ver los datos del partido Seis tiros de polla hechos Seis tiros en todo el partido Eso es normal 78% en pases Uff, qué puta mierda es esa Valoraciones de polla Vamos a ver las valoraciones de mi equipo Oh, Dani Alves el mejor Y Rakitic Que mi abuela corre más que Rakitic Ah, coño Tomad por culo Suárez Y me la saca, tío De los mejores cabezazos Que tiene en el juego Un jugador Como es Suárez Y me la saca Un puto bronce Y en la contra Me va a marcar gol Y en la contra Es que yo alucino, tío Es que yo alucino, tío Tomad por culo el mando, tío El que diga que no se insta al Handicap Madre mía El que diga que no se insta al Handicap Es que no me jodas Madre mía Hacen lo que quieren Hacen lo que quieren Los bronces Y ese pase Al del fuera de juego Al del fuera de juego Es que, qué asco, tío Qué asco Del partido No me voy a despedir No voy a leer estadísticas Ni voy a ver nada Esto es una mierda de juego Dejarme dislike si queréis Por estar llorando todo el leso Esto es una puta mierda De juego de Handicap Y de polla Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Hasta la próxima! El puto suelo Yo soy un momo superior a él Estoy llenando más veces Todo, tío Pero él va a hacer Esta, esta puta jugada Pásate la selen Y un triángulo Con pared Y me la lleva Me cago un dios Y me marca ¡Me pongo! ¡Me cago la puta! ¡Pusió! Me esquirrompo la silla Y rompo todo Y me tiene hasta los duervos ¡Me pongo! ¡Me cago la puta! ¡Pusió! Me esquirrompo la silla Y rompo todo Y me tiene hasta los duervos ¡Gracias!